Para contarles un poco más o menos de la sala de tres, hemos trabajado un proyecto de literatura en donde hemos elaborado un barco que ese barco llevaba historias, llevaba cuentos, rimas, poesías a las distintas salas. Y hemos tomado diferentes días para ir a cada sala, visitar y llevar algo para compartir, sean cuentos, sean juguetes, sea algún elemento para explorar. Por decir ejemplos, hemos traído al Lactario 1, instrumentos o elementos que generen sonidos, canciones de cuna, al Lactario 2 también llevamos canciones de cuna, algunos elementos más de exploración. Maternal 2, hemos compartido cuentos, el cuento de un patito, que bueno, llevaba ese barco, llevaba ese patito, llevaba esa historia, y era compartir el momento. Con Maternal 2, una obra de títeres, pero de sombras. Y bueno, era culminar hoy con lo que fue esta jornada de cierre de la Maratón de la Lectura en la Plaza de la Militancia, llevando y pudiendo abrir y compartir esas historias o esos cuentos que estuvimos trabajando en sala de tres, y que las familias también trajeron desde su casa en un barquito para compartirlas y llevarlas al resto de la comunidad de la universidad. ¿Y cómo fue la respuesta de los chicos en todas estas semanas previas y hoy particularmente? Muy entusiasmados, la verdad que muy participativos, algunos tienen hermanitos, así que deseosos de poder llegar a la otra sala, compartir, y bueno, ellos fueron quienes eligieron todos los elementos o los materiales para poder compartir con los otros niños o las otras niñas de las salas. Y la posibilidad de fomentar la lectura desde muy pequeñitos. Sí, exactamente, y también poderlo, no solamente hacerlo desde un cuento, sino desde la escucha de una narración o de la escucha de alguna música, como una nana o como una canción que traslade otro tipo de lectura, pero que sea con un efecto más sonoro. Y también, bueno, queremos agradecer que en este día de jornada de cierre de la Maratón de la Lectura, se ha acercado Iris María y nos ha narrado un cuento en la Plaza de la Militancia, también dándole como un marco de cierre a este evento, que como comentaba mi compañera, es un evento que se realiza todos los años y bueno, el Jardín Maternal Rastro del Sol participa. Gracias.